Música ¿Qué tal? Muy buenas. Estamos en el Museo del Roloviedo, donde hace unas semanas estábamos con un malagueño, jugador del Roloviedo, fichaje de la presente temporada, Diony. Hoy estamos con otro, uno de los pilares de la entidad azul para esta temporada 2014-2015, dice alguien que sí conoce muy bien esta zona del Estadio Carlos Tartir en la que nos encontramos y que nos acompaña y al que le damos las gracias por estar con nosotros. Esteban Suárez, muy buenas, gracias por estar en Deporte en Asturias Televisión. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, hace poquito te hemos visto suscribir acciones, comprar acciones de nuevo del Roloviedo, compromiso 100%, no solo por tu parte, sino también por parte de la familia. A ver, nosotros, mi familia, a nivel de suscribir acciones no podemos competir con, ni es nuestra idea, ¿no?, competir con los grandes accionistas, pero creo que si cada uno damos un paso, al final va a ser una carrera, lo del Roloviedo, y bueno, yo creo que un granito de aquí, otro de allí, pues intentamos ayudar lo que podemos. Y que no se queda solo en una menor anécdota, quizá esa sea la más importante del Roloviedo esta temporada, ¿no?, compromiso que hay por parte de todo el mundo. Pues sí, a ver, yo creo que al final se encontró la dirección hacia donde ir. En pocas pasadas parecía que había muchos caminos y cada uno cogía un camino distinto, entonces las fuerzas se dividían. Este año hay un camino claro, nos acompaña muchísima gente detrás y nosotros lo estamos llevando con muchísima alegría. Vemos el final, vemos la meta y queremos llegar todos juntos y en buena disposición. ¿Está Esteban preparado para lo que viene a partir de ahora? Ya sé que me vas a decir que primero es el tropezón, que primero es el partido del domingo, cerrar ese liderato, pero ¿está Esteban preparado para lo que viene a partir de entonces? A ver, yo creo en esto de partido a partido, pero siempre buscando un objetivo. Es decir, yo cuando vine aquí no vine para quedar quintos, vine para jugar un play-off e intentar ascender con el Roloviedo. Y vine para jugar el play-off e intentar quedar primero. Para llegar a quedar primero, tuvieron que transcurrir en nuestro caso 33-34 jornadas, pero yo vine en 38 jornadas para quedar primero. Ese era mi objetivo y para intentar ascender al equipo. Y por supuesto que no solo estoy preparado, sino deseando que llegue ese momento. Creo que todo lo deseamos, que todos estamos disfrutando de este año. Por fin se disfruta un año de fútbol en Oviedo y todos queremos ver ese día el Tartier engalanado y queremos ver a nuestra gente animarnos y nosotros intentar luego que disfruten. Vamos a hablar con Esteban de muchas cosas, de presente, de pasado también, de futuro. Antes de nada, ¿cómo están los jugadores? ¿Cómo está el vestuario? Tú que llevas muchos años en esto del fútbol y sabes cómo respira un equipo de cara a algo tan importante como lo que viene a partir de este mes. Estamos muy expectantes y muy ilusionados con lo que nos vamos a encontrar en el play-off. Tú date cuenta que el otro día vas a Zamora a un partido en el que realmente puedes quedar campeón, pero tampoco lo ibas a poder celebrar en el campo porque el Murcia juega después. Digamos que es un partido no decisivo, 3.500. Vas un poco mes y pico de futuro y dices que va a pasar cuando se decida de verdad, ¿no? Cuando estemos a un paso de devolver este club a la Liga Azul profesional que no vamos a encontrar. Estamos súper contentos y orgullosos con lo que hemos hecho, que hemos cambiado la tendencia del club en cuanto a afición, en cuanto un poco a todo, y también expectantes y muy ilusionados porque queremos entrar en un trocito de historia del Real Oviedo. Luego hablaremos de la afición porque es algo que hay que tener en cuenta esta temporada. Antes quería hablar contigo de una fecha, septiembre de 2013. Esa es la fecha en la que se fragua o se empieza a fraguar tu regreso al Real Oviedo, todavía con contrato en el Almería. A ti te llega el Grupo Carso a través de Carmelo del Pozo, te ofrecen un proyecto. ¿Qué es lo que a Esteban le toca para decidir volver al Real Oviedo? A ver, esto empieza septiembre, sí, muchas noches después de jugar, hablabas con gente, ¿no? Y empieza como que no eres capaz de venir aquí, si soy capaz, mándame un contrato y te lo firmo, ya, pero tienes otro año con Almería, no te preocupes, que luego con Almería, se va gestando y va madurándose la cosa, se van decidiendo cosas. Ves que hay un compromiso del Grupo Carso serio, hablas con ellos, claro, lo primero es que ellos quieran que tú estés aquí, quieren y entonces hablo con Almería, nosotros jugamos el descenso con Almería, que nos hablamos en la última jornada, el último minuto del último partido y digo, mira, presidente, tengo esta opción, mi ilusión tú lo sabes, me dice, solo te pido dos cosas, una, que sigas como hasta ahora y dos, que no se hagan publicado. Nos quedan tres meses de competición donde no jugamos la vida y digo, hecho. Y así es, yo empiezo a preparar a la familia, empiezo ya a comentar a mis más íntimos lo que va a pasar y nada, súper ilusionado, jugando en dos ligas, en segunda vez con Almería y en primera con Almería. En segunda vez con Almería, pero que ya llevabas jugando mucho tiempo porque estabas pendiente siempre de lo que pasaba con el Club Azul. Sí, yo cuando me fui aquí dije que mi ilusión sería retirarme, o sea, mi último partido oficial que fuese con la capital Oviedo. Tú lo dices y todo el mundo dice, ah, qué bien, qué bien, pasan un año, dos, doce años y la gente dice, no cumple. Lo entendía, ¿no?, que la gente pudiese dudar, es verdad. Pero bueno, se dio la posibilidad, indudablemente no puedes venir a Oviedo sin una garantía detrás, y Grupo Carso te da una garantía, y si no estamos viendo cómo a nivel institucional, a nivel económico, cómo está todo mucho más tranquilo sin ir más lejos que hace año y medio, o dos años cuando ellos entraron. Y bueno, pues una apuesta, yo creo que las apuestas cuando son arriesgadas, cuando son retos, pues hay que asumirlas, sí. ¿Qué es lo que ha cambiado de todo eso que has ido viendo durante los últimos años? Hablo de los cinco o seis últimos años con respecto a lo que se está viviendo en el rolloviedo de esta temporada. A ver, yo cuando he decidido que voy a venir aquí, hay un periodo de cinco o seis meses que lo sabe muy, muy, muy poca gente. Los allegados, ¿no?, imagino, familia, amigos muy íntimos. Me atrevo a decir que cuatro o cinco personas máximo. Cuando vas abriendo un poco el abanico, o vas ondeando un poco, porque claro, tú tienes mucha familia detrás, y amigos a los que, bueno, no quiero que se enteren por fuera, sino de mi boca, mucha gente me dijo, bueno, lo que tú estás haciendo es una locura, por dos motivos. Una, deja la primera división, lo que representa, la primera, no solo a nivel económico, que no creo que sea lo más importante en la vida, pero sí a nivel jugar contra Messi, Cristiano, de todo lo que eso representa. Y dos, va a ser un club que está súper convulso. Es que me mandaban imágenes, yo, familia mía, me mandaban imágenes del día del Noja, ¿vas a ir allí? ¿Vas a cambiar todo esto? Y yo pensaba, bueno, si yo soy del Oviedo, presumo de ser del Oviedo, y quiero el Oviedo, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Económicamente? No tengo capacidad, sinceramente. ¿Deportivamente? Bueno, pues de vez en cuando para alguna, de vez en cuando creo que puedo ayudar desde el terreno del juego, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Me quedó claro el día de la presentación, que había acertado. A partir de ahí, bueno, lo estoy disfrutando, sinceramente. Hay años que se sufren, y esto lo estoy disfrutando. Imagino que te dolería mucho el año 2001, ¿no? En Mallorca. Hombre, a ver... Si eso también marca... Fue un punto de inflexión negativo para este club. O sea, nunca piensas que un partido o un desenlace pueda atraer tantas cosas negativas para un club. Es más, desde aquel día hasta este año prácticamente no le pasó nada bueno a Oviedo. En ese momento no es consciente de lo malo que le va a pasar, pero es que le sucede todo. Descensos, descenso administrativo. Empezar, no recuerdo muchos equipos que empezaron una liga con menos seis puntos. El Oviedo empezó... Y acabó líder. Y acabó líder. Retos de hacerle clubes paralelos. No podemos olvidar. Retos de la afición. Parecía que el Oviedo iba a desaparecer y 15.000 personas en la manifestación en la calle. Bueno, pues todo ese reto lo superó el Oviedo y ahora estamos en ese momento de nosotros, de punto de inflexión de Mallorca, que fue negativo, cambiarlo y que sea positivo. Que a Esteban probablemente Mallorca le trae dos recuerdos. Evidentemente uno es el descenso del relojido. Creo que ya sabes por dónde voy a ir. Y luego otro nombre que yo creo que los que amamos el fútbol no hemos olvidado nunca. Hay imágenes de un abrazo que te daba Luis Aragonés en ese momento del descenso. Lo habías tenido de entrenador la temporada o dos temporadas anteriores. Imagino que Esteban no ha olvidado a Luis Aragonés. Nunca. Con mayúsculas, el mejor entrenador que tuve. Quizá no fuera el mejor tácticamente, el mejor técnicamente, pero para mí, con mayúsculas, el mejor entrenador que tuve. Lo dije cuando estaba, se lo dije a él, lo dije públicamente cuando él vivía. Y recuerdo que esa semana él me llamó para firmar Atlético de Madrid con él. Él ya había firmado Atlético de Madrid. A mí me enseñó muchas cosas. Ya no solo en el juego, sino me cogió un joven y me explicó un poco cómo es la vida cuando era profesional, cómo es la vida después. Un poco todo, ¿no? Él siempre me acuerdo de una frase que me dijo, el contrato más importante que usted va a firmar es el de la rubia. Él decía la rubia, las mujeres. Y entonces hay frases de él que me quedan y que, bueno, me pasó el tiempo y te das cuenta que es verdad. Y que no necesitaba grandes medios, grandes tecnologías para enseñar a jugar al fútbol y para tener a los equipos y conseguir resultados. Luis Aragonés fue seleccionador después. Es una de las espinitas que le ha quedado clavadas a Esteban, el no haber podido debutar con la selección absoluta en cinco convocatorias. Esto me pasa como el día de Mallorca. Cuando ibas y no jugabas y te decían, porque hubo dos veces que estuve a puntito de salir, a puntito, cuando no, dice, bueno, a la siguiente, a la siguiente, claro, se acabó. Y ahora lo que me duele no es no haber debutado, sinceramente, es que no se me considera internacional. ¿Que eres internacional? Exactamente. Yo estuve en cinco partidos convocados, tres oficiales, dos amistosos, y a mí no se me considera internacional. No por nada, pero considero que estuve ahí. O sea, un chico que mañana juega con Oviedo se considera ya que perteneció al Real Oviedo. Pues a mí no se me considera internacional. Y, bueno, pues quieras que no, el tiempo pasa y cuando ve la relación internacional y si no te ves ahí, lo veo justo. Creo que deben haberlo cambiado. Y, además, no recuerdo muchos casos de ir cinco veces y no debutar. Pero, bueno, sí, por otro lado, puedo decir que estuve allí y viví lo que considero que es máximo para un futbolista, ¿no? Representar a tu país y estar en aquella época con los Raúl, Hernando Hierro, Luis Enrique, Abelardo, con Casillas, Sergio Ramos, bueno, gente que... Xavi, Pujol, que te voy a decir. Por cerrar un poquito la etapa del pasado, vamos con los equipos en los que has estado, ya para cerrar esta etapa, Avilés, Real Oviedo, Atlético de Madrid, Sevilla, Celta, Almería, de todos esos clubes con los que se queda Esteban, ¿cuál es el que mejor recuerdo le ha quedado? O si quieres ir un poquito más atrás, Navarro. Y más o menos todavía recuerdo un profesor que cuando... Yo no era nadie, te hablo nueve o diez años, imagínate, se preocupaba de ir a un patio de un colegio, sacar unas colchonetas para enseñarme a tirarme, a tirarme. Se llamaba Isidro. Y luego de todos ellos, indudablemente, al final, me quedo con el Almería. Porque llegué... Yo no conocía a Almería de nada. A mí no me conocían a Almería de nada, en absoluto. Y no jugaba. El club me mostró un cariño desde el minuto uno. Me renovaban sin jugar. Y me marché con un día 5.000 personas en el campo el día del último partido de Liga. Y al día, a los 3 o 4 días, otra despedida privada, con, no sé si, 2.000 personas, un día laborable en Almería, que nunca lo habían hecho. En todo esto de Almería hubo una despedida de un futbolista. Y llegué siendo nadie. Y me voy con el cariño de la gente. Y con cero deudas, es decir, y un ascenso que nunca había conseguido también. Pues con eso es con lo que te tienes que quedar, ¿no? Imagino que cuando echas la vista atrás y en lo personal, ¿tanto te ha llenado? Sí. A nivel profesional, sí. Luego, yo valoro mucho más y valoro mucho a la gente que te ayuda cuando no eres nadie. Valoro mucho a José Luis Quirós, que me lleva de tercera división del Navarro a la Viles y me dice, chaval, a jugar en el Real Aviles. Con la presión de una ciudad detrás y apuesta por mí. A Isidro, este hombre, que era mi profesor, y me sacó unas colchonetas los viernes de tarde para enseñarme a tirar. Quizá, si no hubiera hecho eso, yo no hubiera sido portero. Quizá si José Luis Quirón o Mateos, que era portero del Caudo en aquel momento, o del Turón, no hubiera dicho, oye, mira este chaval, a lo mejor que estaría jugando en tercera o hubiera dejado el fútbol. Hay momentos en la vida, o Tabar no hubiera dicho, oye, Esteban, sigue jugando aquí en Loviedo. Momentos. O Grupo Carson hubiera dicho, oye, vienes a Loviedo y a lo mejor vives un ascenso con Loviedo. Momentos que yo, casi todos, los tuve de cara. Hablabas de varios entrenadores, volvemos al presente para hablar ahora de un argentino, Sergio Egea. ¿Qué grado tiene de implicación o de lo que está pasando, de culpa vamos a decir, de lo que está pasando con el Roloviedo esta temporada, Sergio Egea? A ver, yo con Sergio tengo ventaja, y tuve en Almería también. Pasamos un año justo de enero a enero juntos y muy bien con él. Y entonces, a ver, hay entrenadores para clubes y clubes complicados. En Loviedo es un club complicado. Tiene que saber manejar muchas cosas. Muchas cosas. O sea, en el club te llega mucha información, mucha gente opina, mucha gente toma decisiones y el míster es una persona que, ¿cómo te diría? Que es capaz de absorber lo que tiene que llegar a la vestuaria y lo que no. Y capaz de aislarnos y aislarse él y ser una persona normal. Hoy en día, una persona normal en el fútbol es anormal. En la vida en general. Bueno, yo la vida, sí. Pero al final, una persona que es normal, que entrena, que no lleva tatuajes, que lleva pelo normal, que se viste normal, es anormal en el fútbol. Y él es un entrenador normal de una frase que dice a mí me llega un chico y tiene el número 2 en la camiseta y es derecho, ¿de qué le voy a poner? De la tercera derecha, ¿no? Bueno, habría gente, yo tuve, y conoces, que por un puesto cambias 10, total, y él es normal. Y es una filosofía que ha ido manteniendo durante toda la temporada, partido a partido. Él siempre ha manifestado desde el principio que esto es muy largo, que no se sube ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre, que hay que llegar al mes de mayo y al mes de junio perfectamente y sabiendo el objetivo cuál es. Habla de récords, habla de que el Real Oviedo quiere ser el Real Oviedo de los récords en la temporada 2014-2015, todo pasa por empezar a ganar el domingo, ganando el domingo, consiguiendo ese primer puesto. ¿La plantilla, eso cómo lo ve? ¿Récords aparte o hay que ir a por los récords para llegar lo más enchufados posibles al playoff? A ver, el fútbol superior es mejor que tú. Nosotros podemos este domingo certificar que era primeros, pero tener la posibilidad de ser el equipo que más puntos ha en toda la historia de segunda vez. ¿Por qué renunciar a ello? A parte, todo lo que hemos hecho muy bien, pero luego queda lo definitivo. Para lo definitivo todos los detalles tienen que estar súper pulidos, es decir, no te puedes dejar ir ahora, por lo menos te enchufas. Entonces buscas objetivos que cumplir y que te exijan llegar al máximo. Linares puede ser el máximo graduado en la historia de segunda vez. ¿Por qué no lo va a intentar? Nosotros podemos quedar el equipo menos goleado de nuestro grupo. Cuando en el mes de noviembre o diciembre nos acaban igual 15 goles de diferencia. ¿Por qué no vamos a intentarlo? Es una manera de buscar un objetivo a corto plazo para saber que el 17 o 24 de mayo tenemos ahí las auténticas finales. Vamos a ir buscando en los otros finales exigencias para lograrlo. Y el míster lo tuvo claro el año pasado por el mes de agosto yo escuché declaraciones de gente dentro de lo viedo que decía que iban a quedar primero y jugar bien. No había ninguna de las dos cosas. El míster no. Voy a ver lo que tengo. Voy a ver que soy capaz. A nosotros internamente en agosto nos decía para quedar primero y si podemos hacerlo bien bien pero es que hay que sumar porque quedar primero es con número de puntos no con unas sensaciones no, no. Es con puntos. Y Luis Aragones decía ganar, ganar y volver a ganar ¿no? Hablándoles de eso. Pues el míster es así. Hay que ganar y hay que ganar a tropezón porque vamos a tener mucha gente detrás y se quieren sentir orgullosos y ojalá lo viedo diga subió con el mayor récord de puntuación de la historia y todo. Ya te doy el titular para cuando subamos. No, luego te pediré otro. No te preocupes. Linares precisamente hablando de él decía ayer hace un llamamiento a la afición para los dos partidos que quedan en casa quiere vivir o que los jugadores viváis un ambiente pre-playoff que se vaya calentando ya esto para lo importante que viene el 24 o el 31 de mayo ya veremos a ver si primero en casa o fuera pocos llamamientos hay que hacer a una afición que antes lo comentábamos en Zamora sin jugarse el equipo prácticamente nada 3.500. Sí, yo no me atrevo tampoco a pedir más pero si es verdad que yo siempre digo hay que empezar a la caldera a echarle ya la leña y que la caldera vaya a su una temperatura porque es verdad que lo vamos a necesitar. A nosotros a la afición del Oviedo este club lo iba necesitando desde que yo llegué muchas veces pero últimamente mucho más nos necesitamos y yo me imagino un tardío que era aquí lleno 30.000 animándote vuelas vuelas porque con 15.000 vuelas con 30.000 imagínate ¿Cómo crees que se va a vivir en el ambiente? Ya no en el Tartiere porque el Tartiere yo creo que va a estar claro sino en la propia ciudad porque es lo que también habrá que buscar que la ciudad se vuelque que el ayuntamiento incluso se vuelque también en ese objetivo que todos esperamos ya desde hace 12 años no lo dudo pero no Asturias que yo voy para Avilés la gente me da las gracias porque vamos primeros y yo digo primero es en segunda B y la gente te da las gracias si vamos a leer al fútbol profesional de esta gente ¿qué nos van a hacer? ¿sabes? vas en segunda B y te dan las gracias por ir primero me recuerdo la gente de Almería que bajábamos un año y nos decían gracias y yo bueno se están riendo de mí gracias por 3 años en primera división la gente es agradecida y la gente está orgullosa de su equipo y van a trabajar felices los lunes que yo voy a colegio con los niños y va a gente feliz porque su Real Oviedo en segunda B gana esto es algo normal tres preguntas para acabar la primera no vamos a nombrar muchas veces la palabra prohibida antes era el playoff ahora el playoff ya está conseguido el primer puesto está a tiro de piedra porque con un punto el domingo vale ¿de quién se va a acordar Esteban si sube el Real Oviedo en el mes de mayo? ¿en qué persona va a pensar nada más conseguir ese objetivo? no sé no creo que una sola no creo miraré para atrás y me acordaré de cosas mías seré un poco egoísta ¿no? me lo merezco como dice Mitchell me lo merezco no, no me acordaré a lo mejor del día Mallorca me acordaré del día de mi presentación y me acordaré pues no sé a lo mejor el día de terror que me fue muy mal este año y ¿no qué? de la gente que está contigo cada día no sé tampoco de una persona pues al final tu mujer que está cada día los niños la gente que cuando no juegas eres titular está ahí no el que te da el abrazo cuando eres titular o vas a la selección y te llama y tal o te piden la entrada para el playoff y a lo mejor el día del del cerró va diciendo está acabado de esa gente no me acordaré me acordaré de la gente que está y que te dice ole tu nariz es conveniente lo que tienes claro es que te vas a retirar aquí si te dejan si exactamente si me dejan es la idea para eso vine claro y ya para acabar te lo decía antes este va a ser otro de los titulares una promesa va si ascendéis no, no soy promesa prometenos algo no, no no sabría es que no sabría cómo reaccionar raparte no sé raparte no, no, no yo creo que o sea me sentiría tan feliz que ya estaba con eso me pasó una sensación parecida en Almería cuando ascendí que al final asciendes y lo hemos conseguido el orgullo personal de haberlo conseguido yo aquel día subí al palco de Almería toda la gente saltó al campo y nos comían y yo me escondí subí al palco y desde ahí vi todo esto lo hemos conseguido nosotros y bueno pues eso con eso me quedo si veo a la gente feliz si veo un autobus capotable la gente feliz lo hemos conseguido suficiente él es muy humilde no, no realista solo tengo ascenso tampoco tengo como para decir voy a hacer esto subí una vez en mi vida es que no tengo práctica todavía tengo que empezar a practicar un poquito más bueno pues que sea que sea este año los mejores deseos desde luego para este domingo lo primero y para que todos veamos al reloj viedo en segunda división en ese regreso al fútbol profesional el 31 de mayo que no sea más tarde que alguno le va a dar un infarto si no yo mientras lo consigamos de verdad no tampoco me quiero obsesionar con si a la primera hay que estar preparado para todo pero indudablemente lo que quiero es ver a la ciudad feliz que se lo merece a la afición a este club indudablemente a mi mismo pues muchas gracias por estar con nosotros y mucho ánimo gracias a vosotros señores Esteban todo lo que viene a partir de este mes empieza por este próximo domingo 6 de la tarde el reloj viedo recibe al club deportivo tropezón en el Carlos Tartiere el objetivo quedar líderes de grupo matemáticamente a partir de ahí a pensar ya en el 24 de mayo la ida de esos playoff de ascenso a la segunda división estaremos aquí para contarlo por supuesto que sí ¡Suscríbete al canal!